señores buenos días vamos a hacer un teardown y un upgrade de este hp 800 g6 elite desk en formato teeny mini o super pequeño vamos a meterle tanto un ssd como un disco en punto 2 nvme y una memoria ram ojo porque en los otros ordenadores que hemos hecho casi siempre con un destornillador de estrella lo hemos podido hacer en este caso necesitamos uno de tipo thor o sea que no es tan 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 habitual así que nosotros lo vamos a hacer con el destornillador este chayomi que es maravilloso pero bueno vamos a apartar las cosas y vamos a empezar a trabajar como siempre aquí tenemos la parte del frontal y aquí tenemos la parte lateral el tornillo en este caso no lo hemos abierto antes pero vamos con la mano directamente se abre y ahora empujamos hacia nosotros retiramos esta parte fácil no tiene mucha dificultad apartamos y ahora aquí vemos el carril del ssd que si solo queremos cambiar el ssd realmente no habría que hacer absolutamente nada más simplemente lo ponemos hacia abajo lo encajamos y terminado nosotros como queremos hacer más cosas pues lo vamos a retirar y vale retiramos aquí y ahora importante esto tiene dos tornillos sobre todo para quitar este raíl vale metemos nuestro destornillador apartamos uno por aquí vale el segundo y ahora sale solo aquí mucho cuidado porque porque lleva un flex que se conecta directamente a la placa esto hacerlo suave porque si lo podéis si lo rompéis os quedáis sin conexión entre el disco duro y la placa así que vaya a estar jodidos luego aquí ya en la placa base del del mini pc podemos ver bueno 3 iba a decir 2 pero bueno son tres puertos pci de tipo m2 este de aquí es un m2 que lo podemos poner hasta de 2280 aquí tenemos otro puerto m2 de tipo nvm que es donde vamos a poner este y aquí donde tenemos el pci que digamos que va con el wifi este en este caso no tiene salida atrás con las a ver que enseñe no tiene antena pero no quiere decir que tenga wifi o sea si tiene placa de wifi la conexión igual no es tan buena pero podemos conectarnos al internet sin sin cable rj45 sin ningún tipo de problema lo siguiente que vamos a hacer y aquí o sea no hace falta retirar en este caso nada porque esto por así decir va separado aquí tendríamos el disipador del procesador y aquí tenemos el ventilador ojo esto es bastante fácil hacia arriba ya está cuidado con los cablecitos aquí no hay que hacer nada más en este caso tenemos dos slots de memoria rama que hacemos mira este es de 8 y este es de 8 lo sacamos y lo volvemos a meter muesca muesca mucho ojo nos lo metamos al revés volvemos a meter aquí y clic solucionado y ahora pues hacemos todo el proceso de vuelta esto lo ponemos aquí vale y ahora nos queda poner el disco m2 nvm acordarse porque tienen una sola muesca nvm los que tienen 2 m punto 2 a secas en este caso esta placa lleva tres puertos uno aquí otro aquí y otro aquí otro uno lo tiene ya ocupado el wifi que va por aquí aunque no tenga luego salida con con antena por así decir pero no pasa nada porque está conectado aquí no nos va a una señal tan tan potente pero nos va a valer vale que vamos a hacer ahora pues tenemos dos opciones uno o tener un tornillo de estos pequeños o en este caso dos para poner uno encima de otro o como este estos dos o aquí la placa ya lleva por así decir la base donde tenemos que poner el tornillo si no tenemos tornillo pues cogemos este de aquí que vamos a desatornillar que de momento no nos hace falta lo sacamos sumamente pequeño lo abarcamos por aquí me demos muesca muesca metemos el disco nvm y ahora encajamos aquí y ponemos esto tampoco hay que apretar demasiado suficiente vale y ahora pues lo que nos queda es simplemente volver a poner el carril del disco ssd que lo ponemos aquí en su sitio vale encajamos ponemos los tornillos que hemos quitado antes tenemos aquí con cuidado uno por aquí y el otro vale pues ya tenemos el carril del disco duro ssd y ahora por aquí esto va aquí adentro en este caso va por abajo y esto por abajo también simplemente lo introducimos escuchamos un pequeño clic solucionado y ahora nos quedaría poner la tapa recuerden hacia adelante ponemos esto aquí lo encajamos bien empujamos hacia nosotros o hacia afuera en el caso lo estamos haciendo al revés y nos queda tan solo apretar este tornillo que como podéis ver con la mano fácil 800 g6 elite desk upgrade nos vemos en el siguiente todo lo que nos queda y y y y y y Gracias.